Autores en vivo ¡Señaros, señores, damos y caballeras! Tengan ustedes sumo agrado en agradecer lo que gentilmente les vamos a ofrendar Genitalmente un recital de música, a saber, con alguna intervención cuasi teatral Y entonces, para empezar, les vamos a interpretar nuestra primera canción Que vaya casualidad se encuentra en primer lugar del repertorio en cuestión Tengan a bien entonces recibir, con atronador aplauso y gran fervor Permítaseme decir... ¡La Tore! ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuáles son nuestras raíces? Si soy un árbol podado Si somos cantos rodados Si somos las cicatrices Somos los infelices que no son de ningún lado ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cuáles son las tradiciones de nuestros antepasados? Ser blancos y colorados Ser uruguayos campeones Mantener las ilusiones Y ser desilusionados Conga, 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 conga Que siga la milonga 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 ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de migrados, hijos de una dictadura, es decir, somos basura sin futuro en el pasado. El repertorio que elegimos hoy es un repertorio que recorre todos los años de la Tabaré, todos los discos, digamos, de la Tabaré, desde que empezamos, desde el disco número uno, que sigue siendo rock and roll, por allá por el año 87, fuimos pasando, eligiendo disco por disco y eligiendo aquellas canciones, de pronto, aquellas canciones más representativas de la banda, aunque no hayan sido las más pedidas por el público, ¿no? De pronto hay alguna canción que a la gente le gusta mucho escucharla, pero elegimos otra canción y en el caso de que haya alguna canción de esas que el público quiere escuchar, nosotros siempre tendemos a hacerle un cambio, a no tocarla exactamente igual como está en el disco, ¿verdad? Siempre nos gusta divertirnos y tratar de variar un poco y darle a la gente otra cosa, para escuchar lo mismo que está en el disco, que escuchen el disco. Disculpenme, yo ya me iba, guitarra a la deriva por la ciudad, Ando desafinando por los costados, ¿será que estoy cansado? Me bajo acá. Permítame, yo me retiro, yo me retiro, tiro la toalla, estoy knockout, y que me baja, decepcionada. No entendieron, no entendiste, nunca entenderé. Alguien dijo que dijiste, que yo dije que... L'enculé, très bien, très bien, l'enculé. Van der Rohe. A ver qué hace, leo la guitarra. Orgrim, A ver qué hace, leo la guitarra. El arte está hirviendo de rabia a presión, y yo me estoy yendo porque aquella canción se quedó en casa. Te equivoqué, la culpa es mía, creí en la utopía del rock and roll, me voy sin más expectativas, dije que ya me iba, pero acá estoy y voy. Doy, 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 que el sonido, que las luces, que perproducción, que profesionales, cuánto vale el hit del rock. Le bandido, blunder rock, el mundo está hirviendo, de rabia a presión, y yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa. Sueño con volver a enamorarme y poder deleitarme. Descredulidad con otra mujer que me haga entender que no quiere ser mi propiedad. Y que el amor pasa volando y que después hay que decirse adiós, que la noche pasa enamorando y que a veces es mejor ser más de dos. Otra primavera enredado en la pollera de alguna puta cualquiera que me quiera querer. Estoy tan cansado, estoy tan cansado, estoy tan cansado, engañado, enamorado, pero mi sueño dorado es volver a caer. Porque la noche pasa volando entre despedidas y volverse a encontrar. Porque la noche pasa girando y a veces lo mejor es volver a empezar. No tengo paciencia con mi pobre corazón, yo no soy un santo para que me pidas perdón. Más de esa botella que tenemos que brindar por aquella luna llena de mi soledad. Ah, luna de los tristes, ah, luna que me hiciste. Que la noche pasa volando entre las botellas y las manos de mujer. Que la noche pasa enamorando y que a veces es mejor no anochecer. Brindamos porque brindamos y saludamos al mal de amor. Y aquí un sincero saludo de los cornudos. De los cornudos. De los cornudos. Del mal de amor. De los cornudos. De los cornudos. De los cornudos. De los cornudos. Esta presentación, al ser exclusiva, exclusivamente para ser filmada, digamos, y ser grabada, intentamos buscar todos los sonidos que la tabaret tiene comúnmente en los discos. Hay distintos tipos de toques en la tabaret. Si es un toque al aire libre en un festival grande, tocamos muy eléctricos. Si es un tipo de concierto en un teatro más íntimo, como en esta oportunidad, tratamos de buscar algo más artístico, donde haya más climas. Y eso es un poco lo que vamos a mostrar en esta noche, en esta filmación. Que la tabaret puede ir de una canción bien eléctrica a un tema tocado, como en esta oportunidad, que invitamos, por ejemplo, un violonchelista y un violero. Violero de viola. No violero, eléctrico, sino de viola. Y además, un bandoneonista. Siempre aparece algún bandoneón. Desde casi todos los discos de la banda, siempre hay esos pequeños detalles que hacen que no sea exclusivamente una banda de rock, sino que siempre, desde el primer momento, fue una banda que tuvo toques cuando no estaba para nada de moda meter bandoneones, cuando no estaba nada de moda meter charangos o guitarras españolas. Nosotros lo hacíamos para... Bueno, porque el sonido que queremos expresar es el sonido que anda en Montevideo alrededor. Soy igual que el lobisón, séptimo hijo varón. ¡Suscríbete! Mis instintos y emociones sufren graves mutaciones. Lo martes cuarto me enguante, me convierto en negociante. Dejo de ser un rockero, cambio mi rock por dinero. Lobos, 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 formando un hogar, ahogando a la luna. ¡Lo escucho desde aquí! Fulgando en mi cuna. ¡Y en mi dentiquit! Si me levanto temprano, si me voy a la oficina, me convierto en un gusano de burocracia asesina. Locos, locos, lejos del vilar de bobos, lobos, lobos. ¿Y dónde estoy yo? Desintoxicado, sexo, droga y pelearol, super arrastrado como el caracol. Si me saco la corbata, y me despeino para atrás, me convierto en otra rata, yo te vendo, vos compras. Ratas, ratas, fumigando la ciudad, ratas, ratas de la sociedad, amenazadoras, ametralladoras, ¿por qué me matas? Vete el mugre en tus orejas, tú di yo que no transpira, he aquí la moraleja, el rock también es mentira. Música Cuando sea grande quiero hacerme millonario, pa' que no me manden a cumplir horario. Música Ser el cabecilla de unos narcotraficantes y contagiar ladillas a mis amantes, quiero ser el malo de mí. No vela, darte con un palo hasta que te duela. Música Cuando sea grande quiero ser degenerada, mezcla de migrante, de asaltante y asaltada. Quiero ser buscada por la policía, por el vinculada a la pornografía. Tocarle el trasero a las embarazadas, mostrarles dinero y no darles nada. Tengo planes buenos, mami, para mi futuro. Música Convidar bombones llenos de cianuro. Música Mi malambo delictivo me convierte en inocente, como un ejecutivo, como un presidente. Me dio final mediante, me puede ir mal. Y cuando sea grande... Música Ser solo un municipal... Música Bueno, sí, por la tabaré pasaron un montón de músicos, casi 30, casi, bueno, más de 30. Música Y cada músico aportó su grano y a veces su roca, digamos, ¿no? Hay músicos que aportaron muchísimo a la banda, algunos más, algunos menos, algunos con mejor humor y otros con un poco menos. Y... Pero todos han dejado algo bien interesante y siempre les digo, estoy agradecidísimo a los músicos que pasaron por la banda, porque si no, esta banda no hubiera podido llegar 29, 30 años después, siguiendo arriba de los escenarios. Es gracias a lo que todos aportaron. Esos músicos aportaron mucho también, aportaron mucho también en los discos, ¿no? Yo tengo una forma de componer que es... Presento a la banda un formato con la canción cantada, a veces solo con la guitarra española o a veces con el 4, depende. Y lo presento a la banda y digo, me gusta que esto venga por este lado, que venga más o menos con esta onda, con este ritmo, que sea más folclórico, que sea más rockeada, en fin, que acá vaya un bandoneón, un tango en el medio. Pero después los arreglos de cada instrumento y el arreglo en general lo hacen los músicos, que por suerte se ponen la camiseta y aportan a la banda todo lo que aportaron siempre, ¿no? O sea que... Lo mío es la composición de la melodía y del texto. La parte que hermosea, que hace linda una canción, es gracias a los músicos. Un chancho burgués y otra mosca más. Sos, 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 un chimpancés, un chimpancés. ¡Bicho! ¡Qué bichas! Régua de estripis, güey trabajador. Sí, y cornudo. Y un nariz de fierro, perro adicto y de latón. Tomador domado, sin fiera feroz, estamos enjaulados, las celdas en pos de la humanidad. De la soledad. De la humanidad. Hormiga viajera, sigo en y a París. La rata ratera, perdiste, perdiste, perdiste. ¡Humano! ¡Humano! ¡Animal! Mal, mal, depredador. Y un gallo de riña, pico piña, el perdedor. Pez en su pecera, vaca en vaca, nal. Ave prisionera, en jaulas de metal. De la humanidad. De la soledad. De la humanidad. De la soledad. De la humanidad. De la soledad. De la humanidad. En este mundo imperfecto, la vaca en la lechería. Tomando vino, y la hurraca que hoy no vino, se reía. En este mundo imperfecto, baja la carnicería. Vivo la párcel. Vivo la párcel. Durante un pulgar. Malo a la cárcel. Del fin. Del final. De la humanidad 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 Hola Rompebolas Niño rico Quizá Hola La pistola Del milico Del milico Pam 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 como como autor como creador soy muy desprolijo no a ver este como que tengo ideas en la cabeza que las voy elaborando sin darme cuenta voy pensando esto lo voy a escribir algún día y depende mucho de mi estado anímico y de mi voluntad para sentarme a escribir algo no y de mi inspiración también hay veces que me siento escribir y no estoy inspirado hay mucha gente que dice a mí la inspiración me agarra trabajando yo no a mí no yo digo menos mal que la inspiración no me agarra trabaja no me agarra trabajando me agarra creando olgas olgas saneando en ese caso cuando estoy olgas saneando cuando estoy panza arriba y me llega alguna idea me pongo enseguida a escribirla y a veces si me entusiasmo puedo escribir una obra teatral entera o textos poéticos textículos y de pronto estoy con la guitarra y la forma de componer una canción es primero haciendo una melodía y después este esa melodía que toque con la guitarra y que la grabé porque además mi memoria ya no da como antes antes yo componía las canciones y me las acordaba y al otro día le ponía letra ahora no ahora tengo que recurrir a la grabación entonces al otro día escucho un montón de cosas que grabé que me parecieron geniales y que al otro día escucho y son horribles pero rescato de esas cosas horribles dos o tres estrofas dos o tres estribillos alguna cosa que digo mira esto está bueno voy uniendo pegando armando ya te digo no tengo un horario de laburo salen de casualidad en el momento por suerte tengo momentos libres y ahí les pongo letra y le voy cambiando a veces me lleva una canción me puede llevar cuatro horas componerla pero la mayoría de las veces me lleva muchos meses porque de pronto me falta una palabra que no lo encuentra o algún cerrar ese estribillo o algo y me incomoda me incomoda y al final lo encontré y me quedo muy satisfecho es un placer muy personal muy 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 placentero valga la redundancia y y capaz que alguien dice pero está igual que antes pero para mí esa palabra ese pequeño cambio de final de no se quede de ritmo hace que yo me sienta satisfecho de verdad y es como entregar un poco el alma no cuando uno cuando uno compone una canción y la muestra está mostrando el alma está mostrando lo más secreto interior lo más sagrado de uno si es que hay algo sagrado en mí generalmente para la tabaré siempre compuse solo verdad o sea soy un tipo como soy tan desprolijo justamente como te decía hoy eso de no tengo una un método de composición y recurro a la guitarra o al lápiz o a la oa la computadora este en momentos pueden ser a las tres de la mañana o puede ser cuando me despierto este entonces me cuesta mucho sentarme con una con otra persona y ponerme en la cabeza de la otra persona componer que compuse la gran mayoría de todos los temas que están en los discos de la tabaré yo solo hay excepciones en los cuales nos hemos cambiado pasame una letra dicho te paso un texto con algunos músicos por ejemplo con rudimentario que tocó en la tabaré muchos años y que era un amigo de la adolescencia o en el caso de hernán rodríguez este con quien hice varias canciones que estuvieron en discos de la tabaré y bueno justamente el kafkarudo que además es la canción más conocida de la tabaré justo fue una que no hice solo que la hice con él a quien le estoy sumamente agradecido y bueno si está el kafkarudo hay un kafkarudo en mi cabeza hay que México patea y me patea y me patea en un rincón hay tanta pereza y cuánto pesa hay o no hay más Uruguay I don't like the Rolling Stones hay un kafkarudo ahí en mi cama ahí del lado de la fama y de la desolación ahí tras el telón de los miedosos ahí soy un bicho asqueroso en mi camarazón Gregorio raza en su cama él ya no puede salir de acá como si fuera un fantasma que nace y muere en tanto dolor es un amor azul ando afilando el puñal frío un nido destapando embudos agudos del dolor cacarudo arriba mío ando pegando con engrudo los nudos de otra flor grrrr 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 no es fácil mantener el equilibrio Se te pinchan las ruedas al pisar vidrio Está difícil pa' andar en bicicleta La vida viene en subida y subida en avioneta Voy pedaleando pa' la panadería por un cacho de alegría Pa' comer Ante los vecinos me miraban con cuidado Yo era para ellos un rockero inadaptado Hoy todo ha cambiado y gracias a MTV Ahora soy un ganso que anda por ahí La cana me saluda, no me llevan preso, ya no cabe duda Un rockero es eso que muestra la tele Y que no me interesa, cisnes con un ganso en la cabeza No es fácil caminar sobre las brasas Sobre todo cuando andamos en alpargata Casi todo aquel que pasa sin chamuscarse las patas Debe ser un hijo de puta del poder Y somos gansos atrás de mamaganza Va a tener más mamaganza, hay que tranzar Va a meter algo en la panza, hay que hacer una cobranza Si no cobra, que no se deja explotar Poniendo esta balaganza, poniendo huevos carajo Que si no ponemos huevos, nos van a dejar abajo En la ciudad que está más al sur Del país que está más al sur De esta América del Sur Mon amour, single amour, mon amour En el río Basur Los gansos en el estanque De manso ya no hay quien nos banque Tendremos que alborotar A ver si aprendemos a volar Mezclando los rock and rolls entre los ravioles Y el teatro independiente con tallarines al dente Pinturas y esculturas y ensaladas de verduras Se lucen los poetas versificando recetas Por supuesto que el chef a esta altura Es el dueño de nuestra diet cultura Que a diferencia del ser humano Que se morfa a sus hermanos Los gansos No comen gansos Atrás de las botellas Nuestra rubia Mireya en un rincón Final del primer acto Como cumpliendo un pacto en la función Eso Como patadas en los huesos Como los besos que volaron La amistad y nos dejaron Presos de la resignación Acodada al tablero Bebiendo el aguacero del perdón En pleno mes de enero Cavando el agujero del perdón No vengas un abrazo Y barajando el mazo La traición Que estoy hecho pedazos Así que no hagas caso Es la intuición De la amistad Salir ilesos Y esos en esta inexperiencia Por el no a la convivencia Presos de la desilusión En todos estos años De blues y desengaño La pasión Ya pasó Perdí tantos amigos Mirándome el ombligo Sin condón Con y sin don Pero Ahora ya sé que no te quiero Entre improbos, re-roqueros Y otros robos y rateros Musiqueros Fueron con mi corazón ¡Gracias por ver el video! Bueno, para mí el ciclo Autores en Vivo me parece una idea excelente, verdaderamente excelente. Me gusta, he visto varios de los especiales que se hicieron, me gusta que estén todos los ritmos o los estilos, casi todos los estilos me gustan de los que estuvieron, que estén los músicos uruguayos por fin en un espacio televisivo y en un espacio de difusión. Me gusta que el músico uruguayo tenga también un respaldo y que empiece a generarse, digamos, el archivo que luego va a quedar de lo que fue la música en el principio de este milenio. En fin, como que es sumamente importante que esto exista. Y me gusta, me gusta compartir con otros colegas el haber sido invitado a estar en este ciclo. Agadu para mí significa algo importante. Primero porque mi padre era socio de Agadu desde, bueno, de toda su vida. Entonces yo desde niño venía acá y jugueteaba por las escaleras y el local de esta institución. Y este teatro lo conocí cuando no tenía estas butacas, sino cuando era de verdad de madera y estaba bastante, bastante, venido a menos, por no decir absolutamente destrozado. Por otro lado, Agadu es saber que lo que uno hace, lo que uno compone, lo que uno crea, tiene un valor económico. Está siempre la duda y vos podés ponerle decir, bueno, las canciones de quién son. Son tuyas, pero una vez que salen a la venta ya son de la gente. Sí, es verdad, pero la idea me hace, me genera un dinero que yo necesito para después poder seguir componiendo otras cosas, grabando otras cosas, existiendo como ser humano. Entonces, más allá de lo filosófico de a quién le corresponde la canción, si al autor o a la gente, más allá de eso, está buenísimo que Agadu nos defienda, a los artistas, a los creadores de alguna manera, ante esta cantidad de lobos feroces que pretenden quedarse con todo lo que uno es capaz de crear. Me quedan cuatro fichas para perder o ganar. Sofro las desdichas de las pausas chejovianas. Y vos me prometiste que me ibas a curar. Hace río, hace río, hace río, ¿dónde están los maderos? ¿Qué no te dan el par? Estoy atravesando una crisis de verano. Padezco insuficiencia en mi poder de adaptación. Como referencia a mente sana, cuerpo sano. Como como dando todo adentro de un condón. ¿Dónde están los que dan huesos y no dan quesos? Esos hacen ring y hacen rap. Estamos precisando que nos digan que nos quieren. Y gritamos que queremos, que queremos mucho más. Atrás de los ojos, atrás de los piojos. Habrá que construir otra forma de vivir. El mundo de repente es una gran careta idiota. Parece que la gente cree saber lo que hay que hacer. Tengo las pelotas por el piojo y me rebotan. Sugiero humildemente que se dejen de joder. Rillan en San Juan, ¿dónde están los maderos? Que te dejen de joder. Viva, 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 viva la sociedad alternativa. Viva, viva, viva la sociedad alternativa. Viva, 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 viva. ¡Vamos! Dime, ¿cómo te sientes ahora? Que terminó la función y el telón se bajó, se acabó. Piensa, si un personaje puede morir, justo cuando el público empieza a aplaudir, ya su voz se acabó. Llora frente al espejo de tu camarín, donde se refleja la imagen del fin de la actuación, ya sos vos. Ríe, sin tus amigos. Ríe, que aunque no estén en la rueda del bar, el show debe continuar. Pero igual se acabó. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!